En la ciudad más vigilada del país, con más de 3.000 efectivos del ejército marino y policías federales, el panorama es el de una ciudad fantasma. Donde los fines de semana llegaban miles de jóvenes al barrio antiguo a cafés, bares, restaurantes, discotecas, no queda nada. Ya salen ellos al cine, salen a fiestas y pues va uno a recogerlos a cierta hora, siempre y cuando no sea tarde, ya se les pide uno que regrese el temprano porque está uno con el temor constante. Pues demasiada inseguridad, hay ya muchos temores, ves patrullas por donde quiera y pues uno se alarma. Ahorita soldados por aquí y por allá y pues a la vez te da seguridad pero pues uno tiene miedo de encontrarse de repente con un enfrentamiento. Óscar Arriola, director general de Integradora Regional de Turismo, comenta que desde la creciente ola de violencia que ha padecido, el turismo nacional e internacional ha registrado una caída. Triste, es triste, es denigrante, es una vergüenza para nosotros los reyes porque tenemos el gobierno que lo merecemos, los policías que lo merecemos porque nos hemos sido muy pasivos al respecto, no hemos picado las costillas como han debido a nuestros gobernantes. Y ellos tienen la culpa de todo esto precisamente, por eso estamos en este caos, en esta cloaca de las guerraciones. Al caer la noche la gente de Monterrey deja vacía la ciudad, todos apresuradamente se dirigen a guardarse a sus casas. En la noche la gente de Monterrey ya empieza a quedarse solo aquí, bueno anteriormente hace unos 2 o 3 años había mucha actividad social en esta zona, en los bares, en los santos, en los bares, en los santos, en los bares. Estaba lleno de jóvenes, de gente que venía a dar la vuelta, pero ya últimamente con tantos acontecimientos negativos que ha habido aquí, la gente se ha alejado de estos lugares, ya prácticamente están solas estos lugares. Y mientras no se resuelva este problema, pues así va a estar. Mucha gente prefiere ya la noche y se temprano en sus casas. Bueno, en los últimos años, en cualquier tipo de fiestas, de eventos, en casas particulares, reuniones, la gente ya cuando llegan los invitados, cierra la puerta con candado. La permanencia es cerrada, por seguridad. En la explanada del Palacio de Gobierno, el panorama es poco común. Los vendedores de esquites, elotes, algodones de dulce o globos, superan en número a los asistentes. A unas cuadras, en el Paseo Peatonal Morelos, la actividad comercial parece habitual. En la zona comercial del centro de esta capital, conforme avanza la noche, la escena es la misma que la de la explanada central. Zapaterías, tiendas, comercios, restaurantes, bares, todo está cerrado. Y como efecto hormiga, poco a poco la gente regresa a sus hogares. Informó para El Universal, Isaías Pérez, enviado especial. Sí, es triste ver la ciudad ya desolada, ¿verdad? Ya no es el mismo Monterrey de antes.